Saque de banda, lo hará en la... ¡Velosquez! ¡Gol! El balón que se escapa ahí... ¡Velosquez! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que... No sé si es merecido, pero... ¡Velosquez! Ahí están, buscando aprovechar la ocasión. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Oh, mamita! ¡Qué goloso! Otro más para su cuenta y... La pelota que abandona y Saque de manos. Irán, aquí tiene apoyo. ¡Viene y le pega! ¡Formidable la copa! Irán. Y el disparo que se va a... Gracias por ver el video.